Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor, no hay perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor, el perdido en añorar. Mira, yo estoy contento porque asistió mucho más gente que el año pasado y porque la actividad terminó en circunstancias completamente distintas a las del año pasado. Y eso igual se agradece, se agradece el apoyo de la gente, que hayan respetado nuestra forma de protestar, nuestra forma de movilizarnos todo el tiempo, que las fuerzas especiales, las fuerzas represoras también nos hayan actuado antes de tiempo, como ocurrió el año pasado y bajo otras circunstancias, y eso igual se agradece. Me llama la atención que solo una cuadra fue autorizada para la marcha. ¿Ustedes pidieron más cuadras o esto es lo que la Intendencia le ha autorizado? Nosotros habíamos pedido otras pasas para poder un poco más, darnos una vuelta, como lo habíamos hecho el año pasado y todo, pero la Intendencia fue la que hemos visto solo esta cuadra. Al menos nosotros como organización también tenemos una actividad para mañana, la Jaime Saguirre tenemos una actividad, sí, el día de mañana a sábado es la Jaime Saguirre en la plaza Manos Gutiérrez, tenemos una actividad también, una actividad más local, y el domingo hay una actividad en Peñalolén, y tenemos también algunas invitaciones a otras actividades en universidades, lo que es el lunes y martes de la próxima semana. Chao. Eso es lo que nosotros tenemos como actividad. Chao. Un millón de gracias y que todo salga bien. Gracias a ti. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos.